Música Vamos a ver cómo añadir preguntas de respuesta múltiple en un formulario de Microsoft Form. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la encuesta de satisfacción de cursos virtuales que creamos en la lección anterior, simplemente haciendo un clic sobre él. Una vez que nos aparezca esta página, le vamos a dar clic al botón agregar nuevo para elegir un tipo de pregunta a nuestra encuesta. En este caso vamos a elegir el tipo de pregunta opción, le damos clic al botón opción. Una vez que nos aparece la pregunta, nos va a aparecer para configurarla y también las opciones, que por defecto aparecen dos, pero nosotros podemos agregar una tercera y cuarta opción simplemente dándole clic al botón agregar opción. Le damos clic y nos va a aparecer una tercera opción. A continuación vamos a configurar la pregunta ingresando la pregunta, ¿qué otras aplicaciones de Office 365 desearía aprender? Y a continuación podemos configurar las opciones o las alternativas a nuestra pregunta. Vamos a configurarla y vamos a escribir, en este caso, voy a escribir Sway como primera alternativa, segunda opción, vamos a elegir OneNote, vamos a ingresar mejor dicho, y una tercera Team. Si se han dado cuenta, acá nos aparecen unos términos que vienen a ser otras aplicaciones del Office 365, como Form, Flow, String, entre otros, que nos está ayudando automáticamente, nos está mostrando otras alternativas que podríamos elegir. Pero en este caso yo ingresé el Team. Ahora podemos nosotros también configurar un cuarto tipo de opción, pero ya no una opción simple, sino otro tipo de opción, otras. ¿Qué viene a ser? Vamos a darle clic a este botón y lo que es este tipo de botón es que permite al usuario ingresar una alternativa o una cuarta opción. En este caso nosotros no la vamos a configurar, sino el usuario lo va a ingresar a la hora que llene el formulario o la encuesta. Tenemos la opción también de hacer que las respuestas sean varias, es decir, que el usuario tenga la opción de elegir más de una alternativa, simplemente activando el switch de varias respuestas. Hacemos clic en el botón de varias respuestas al switch, clic sobre él y se va a activar, se pone en botón verde. Igual tenemos la opción de elegir que la pregunta sea obligatoria, activando el switch de obligatoria. Le damos clic sobre él. También tenemos la opción de cambiar el orden manualmente de las alternativas o de las opciones, simplemente posicionándonos al lado izquierdo del término de TIN, por ejemplo, salen unos puntitos. Simplemente colocamos el puntero del mouse sobre él y luego presionamos y manteniendo presionado arrastramos hacia arriba para cambiar el orden. Entonces, estamos cambiando el orden de las alternativas de las opciones. Ahora, también podemos copiar o eliminar una pregunta. También podemos eliminar la alternativa de alguna de las opciones que tenemos. Vamos a darle ahorita una vista previa para ver cómo está quedando nuestra pregunta y nuestra encuesta. Le damos acá al botón vista previa que se encuentra en la parte superior, que es para visualizar cómo está quedando. Y nos va a mostrar acá nuestra encuesta con el título, el logo de la USMP. Ahora, donde dice Hola, Lisette Ruby, esto no va a salir cuando lo visualice el usuario. Solamente es para nosotros, en vista previa, pero cuando lo visualice el usuario no va a salir, no se preocupe. Lo que sí va a salir es obligatorio, porque es una pregunta que lo hemos configurado como obligatorio. Y las alternativas que va a elegir el usuario. Por ejemplo, como nosotros pusimos varias respuestas o varias alternativas, por ejemplo, puede seleccionar más de una. Ahora, si nosotros también estamos visualizando la encuesta en modo de PC, pero también puede visualizarlo en modo móvil. Si le damos clic al modo móvil que se encuentra en la parte superior, va a poder visualizar la encuesta en esta vista, como lo va a poder ver el usuario. Vamos a regresar a la vista PC. Ahora, si nosotros queremos de repente modificar algo, eliminar alguna alternativa o añadir algo a nuestra pregunta, simplemente le vamos a dar clic en el botón atrás que se encuentra en la parte superior para regresar al modo de edición. Y acá podemos nosotros editar la pregunta, corregir o de repente añadir o eliminar una alternativa. En este caso vamos a añadir una alternativa, que va a ser la segunda, es wait. Simplemente me posiciono en él y al lado derecho va a aparecer un tachito de basura que nos va a permitir eliminar esa opción. Clic en el botoncito del tachito y eliminamos la opción. Entonces ya tenemos nuestra pregunta, la primera pregunta a nuestra encuesta, a nuestro formulario que estamos trabajando. Posteriormente vamos a seguir añadiendo otros tipos de preguntas a nuestro formulario. Gracias.